¡Eh! Bueno, estamos acá con los amigos de Colombia, de Barranquilla, en ese maravilloso carnaval de Colombia, en el cual la Embajada de Colombia, liderada por su embajadora Natalia, tuvo la feliz decisión de traer todo este montón de gente a traernos su alegría. Y a compartir con nosotros su alegría. En una hermosa muestra de unidad de los pueblos. Y bueno, hoy Colombia y Uruguay, disfrutando juntos, pues al frío, viendo diferentes de Barranquilla, que hace mucho calor y humedad, pero disfrutando justo. ¡Arriba! Gracias. ¡Gracias! 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 Colombia entera, celebrando su fiesta patria, con lo más lindo que tenemos, nuestra cultura, nuestra danza. Nos hemos traído el carnaval para gozarlo en Uruguay, en estas lindas calles, tomarnos la alegría de la gente. Gracias Uruguay, gracias por recibirnos con tanto cariño y tanto aprecio. Y aquí tenemos a nuestra reina del carnaval de Barranquilla, que hemos compartido con toda la delegación institucional, con todo el cuerpo diplomático y toda la gente de la calle, lo que tenemos. Muchas gracias. ¡Vívanlo y gócenlo! Natalia Bello, embajadora de Colombia en Uruguay. ¿Cuántos años que festejan en Uruguay con toda la comparsa del carnaval de Barranquilla? ¿Cuántos años que estás acá? 20 años. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!